¿Cuáles serán las papas calientes que tendrá en las manos esta nueva administración que apenas inicia del ingeniero Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo? Y para hablar concretamente de algunas de ellas comenzaré mencionando el tema del transporte público. Recordemos que durante el último mes y medio de la administración de Ismael Pérez Ordaz decidió cambiarse la forma de operar de este servicio. Recordemos que se mencionó que era necesario modernizar al transporte que iba a imperar un sistema de prepago en el cual se iba a establecer una tarjeta en la cual iba a ser, se suponía, mucho más fácil para que los usuarios pudieran tomar este servicio. Ya sabemos qué fue lo que sucedió, un fiasco total, lo cual desató la ira de cientos de personas, sobre todo de las comunidades rurales, que enojadas porque alegaban que el servicio estaba mal planeado, mal organizado, mal hecho y la tarjeta pocas veces servía, a veces cobrándoles más, a veces cobrándoles menos. En otras ocasiones cuando ya le habían cargado el dinero, la tarjeta no reportaba un solo peso o reportaba menor cantidad, pues decidieron bloquear la ciudad, lo cual generó un absoluto caos vial. ¿Qué fue lo que trajo como consecuencia? Que a un alcalde Pérez Ordaz reculara y dijera que iba a esperar un mes en lo que se analizaba la situación. Pues de una manera muy inteligente porque dentro de ese mes ya no iba a ser él el presidente municipal. Ahora el ingeniero Ramón Lemus ha pedido por lo menos dos meses para poder analizar esta modernización y poder tomar medidas adecuadas. Aquí sí cabe mencionar que esta supuesta modernización del transporte, pues fue prácticamente una copia de un sistema que se implementó en el estado de Querétaro por el todavía gobernador José Calzada Rovirosa. Y que el nuevo gobernador Francisco Domínguez Servién ha desechado por completo diciendo que pues no sirve. Otro de los temas que también van a tener muy delicados esta nueva administración, pues es la seguridad pública. La verdad es que los celayenses no nos sentimos para nada seguros prácticamente en ningún lugar de la ciudad. Varios somos los que estamos temerosos de caminar por lo menos una o dos cuadras en cualquier lugar de nuestro municipio cuando ya está oscureciendo. Varios somos los que hemos padecido que te cristaliene el automóvil, aunque lo dejes en lugares que aparentemente están muy concurridos. O que mires con sospecha a cualquier persona que viene detrás o delante de ti. La realidad es que la delincuencia común, el raterillo que te asalta afuera de tu casa o que se mete a robar en tu negocio o en tu propiedad es lo que abunda y es lo que más lastima a la ciudadanía. Se necesita de un plan urgente para poder reconstruir el tejido social y sobre todo pues tratar de evitar que este tipo de situaciones se siga dando porque es lo que impera desafortunadamente en nuestra ciudad. Otro tema que también vale la pena tomar en cuenta es el del estacionamiento en el ex convento de los franciscanos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno pues en voz de los propios frailes ellos mencionaron que tenían un dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia que comprobaba que no había ningún daño estructural por el hecho de que se estacionaran ahí varios automóviles y de la circulación de los carros. Esto en virtud de que hay una intención del municipio por cerrar ese estacionamiento. Los frailes alegan que esto es muy extraño y que probablemente se deba a que como en próximas fechas se inaugurará el estacionamiento subterráneo de Parque Morelos el ayuntamiento lo que quiere es tronar ciertos estacionamientos para favorecer a ese concesionario. Creo que es un tema como ya lo mencioné que vale la pena analizarlo y estudiarlo. Deshonesto sería quitar una fuente legítima de ingresos a los franciscanos por tratar única y exclusivamente de favorecer a un particular. Pues bien estos son por lo menos tres de los temas más candentes o de resolución próxima que le tocan a este nuevo ayuntamiento. Ojalá que los pueda resolver y para finalizar voy a mencionar un último tema hubo un desplegado que salió publicado en el sol del bajío y en AM en días pasados en el cual importantes miembros de la comunidad artística políticos y cultura y sobre todo gente de cultura intelectuales. Todos ellos se dirigían respetuosamente al alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo solicitándole que tuviera mucho cuidado en la designación del nuevo director o directora del sistema municipal de arte y cultura. Varios de ellos están mostrándole su apoyo al doctor Rolando Fuentes Verán quien fue uno de los que se inscribió para contender por este puesto. Yo en lo personal bueno pues conozco al doctor creo que es una persona valiosa creo que es una persona honesta creo que es una persona trabajadora y muy culta que presentó un proyecto que fue apoyado pues por varios varios de estas personas y que creo que valdría la pena que el alcalde Lemus Muñoz Ledo no echara en saco roto esta petición. Ojalá que llegue el mejor a esa posición ya que en Celaya nos urge que se revalorice la cultura. Muchas gracias. Gracias.